La nueva Linde E20 E50 no solo destaca por su variedad de modelos, sino también por los diferentes métodos para cambiar la batería, todos ellos extremadamente sencillos. Mientras que casi todos los modelos de la competencia ofrecen un cambio de batería bien desde el lateral, bien desde la parte superior, Linde ofrece ambas opciones como estándar. Linde también ha desarrollado una nueva y sencilla función que permite desbloquear la luneta trasera con una sola mano. De este modo el conductor solo tiene que abrir la puerta derecha de la cabina. Gracias al nuevo resorte neumático de gas, esta se pliega hacia atrás, queda bloqueada de manera segura y el gancho de la batería se puede introducir a través de la luneta trasera, abierta junto con el asiento y el reposabrazos. Por último abre la robusta puerta de la batería a 180 grados y el conductor dispone de cuatro opciones diferentes para cambiar la batería. Palet de batería En esta variante, la batería se encuentra sobre un palet o bandeja integrada en la carretilla que puede elevarse y extraerse con ayuda de una segunda carretilla. El palet está firmemente anclado en el suelo sándwich sobre cuatro soportes con el objeto de evitar que se deslice durante la conducción. Un beneficio añadido que se pone de manifiesto al depositar el palet de la batería. Inmediatamente ofrece un lugar para colocar la nueva batería. Travesaño o spreader con cadenas El travesaño se levanta fácilmente con las horquillas de la segunda carretilla, se posiciona sobre la batería de recambio, se engancha en el soporte de la batería por los cuatro orificios y a continuación se eleva y se desplaza hacia el lado. Gancho tipo C El exclusivo tejadillo protector completamente cerrado de la E20-E50 actúa como una zona de protección maciza y por consiguiente no posee un hueco para llevar a cabo el cambio de batería. Sin embargo, con un gancho C es posible utilizar una grúa para cambiar la batería. Desplazador lateral hidráulico Si el cliente desea una opción más sencilla, siempre podrá optar por el desplazador lateral hidráulico de batería. Al pulsar un botón la batería se desplaza de manera segura un 60% fuera del contorno de la carretilla a lo largo de rieles, dejando espacio para cambiar la batería con una grúa. El secreto se encuentra en la parte trasera de la carretilla. Para evitar el vuelco de la carretilla, un cilindro hidráulico estabiliza de manera activa el eje de dirección.